Uno sabe que en verano todo es fiesta, carrete, sonrisa, piel, sudor, pero no todo es jaujas, chiquillos. No, 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 porque nosotros nos vemos enfrentados de repente a encrucijadas de verano. Ustedes me dirán, ¿de qué están hablando? Sí, uno de repente se siente y está frente a una situación en que tiene que decidir si ir por el camino del bien o el camino del mal. ¡Oh, por un camino o otro! ¿Por qué algo en el malo? ¿Sí que sin entenderme? No. ¿Por el camino paimentado o el camino tierra? Tiene que decidir. Tenemos gráficas, chiquillos, para que ustedes entiendan de qué encrucijadas me estoy refiriendo yo. Vamos con la primera. Esta es una situación que se puede dar muy comúnmente. Te encuentras con tu ex y te invita a tomar algo. La primera pregunta es, ¿aceptas la invitación? Y si la aceptas, ¿le cuentas a tu pareja? Y tú obviamente se entiende si estás emparejado. Glenn y Rosado, tienes la palabra para primero decirme si aceptas y luego le contarías a tu novio. Mira, depende. Si todavía existe algo ahí, no le cuentas. Ah. O, de la otra alternativa, si tu pololo actual es muy celoso, tampoco le cuentas. Porque quizás no hay nada y va a ser un problema o una pelea por nada. ¿Y aceptas ir a la invitación? Y si queda algo, sí. ¡No! ¡Ah! Es verano, todo puede pasar. No cuentes y sí va. Espera, ¿y Jessica, tú? La verdad, si estoy pasando por una crisis en mi pareja actual, sí, voy, no estoy ni él. Pero si estoy bien, la verdad, no, no, porque no. ¿Pero qué te ve mal? ¿Usted nunca salió a pollo? Tú, 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 me imagino que tenías un ex. Si, ¿qué es la ex? ¿Alguna ex que uno mantiene una buena relación? Yo tengo ex con quien soy amiga. Sí, también, ¿qué hace como amigas? Ni con raspi. Yo voy a tomarme un café, ni con raspi, ni con nada, solamente amistad, ¿pueye usted? ¿No es el chanfro de ello? ¿O de aquello, como dices tú? No, no cuentas. ¿Lo cuentas? No cuentas, pero estoy de acuerdo con Glenn y tiene que ver con que si terminaste con el café, te despediste hoy, es suerte, ¿ah? Lindo tu niño, y ya la cosa se sintió como que hay una etapa muy pasada, ¿verdad? Pero si tú cachas el cubicle, huye a perderte, porque puede ser que donde hubo ceniza, donde hubo ceniza quedarte. Felipe, puede depender también cómo sea la invitación, porque de repente si una ex polona se encuentra contigo y te dice, hola, ¿cómo estás? Oye, tu señora, tu niño, bacán, vamos todos, pero si no te habla de nada y te mira y te hace como cabrón de luces. No, porque si te habla de eso, no hay, es al revés. ¿Y si te sale con una y después con otra? No, pues si te empieza a hablar de los hijos, a la señora, a la abuelita, a la vecina, no hay. Si digamos las cosas como son, pero no nos saquemos la suerte. Felipe, la verdad, por sobre todo. Claro, lo que dice Felipe es súper cierto, si hay algo, vaya a la primera. O sea, vaya a ir nomás. Y es verano, y es sin hablar. Y después uno pensará cuál es la chiva, cómo trata de safar y todo, pero vaya a ir nomás. Claro, pero contémosle a la Javiera. Es que yo tengo buena relación con mi ex, entonces yo como que... ¿Te gustáis un café con ellos? Sí, pero no pasa nada. ¿Y después le gustáis el otro? Sí, porque no pasa nada. Es que si queda algo pendiente con el ex... O sea, tú conté si no pasa nada. Si pasa algo, no lo cuesta. ¿Para qué? Y si te dice, oye, vamos a revolver este cafecito. Pero el azúcar es a Karina, pregunté. Es car, exacto. Vamos a ver con la siguiente, entonces, encrucijada de verano. Dice lo siguiente. A ver. ¿Sales de vacaciones con la familia de tu pareja? ¿Tienes sexo o no? ¿Y cómo lo haces para que nadie se dé cuenta? Nunca falta la ceba. Leni, te fuiste a la casa de tu suegra con tu novio. Están en la casa de ellos y ya llegó la noche. Y se hacen, imagínate que se vayan de vacaciones un mes, dos meses. Están locos, ¿no? Se hacen nomás. La gente subsiste incluso después del año. ¿Cuánto es tu máximo, Leni? No, pero calla. No, si igual ha estado... ¿Cuánto? Hable. Uno do año, porque una vez... ¿Qué? Sí, sí, igual. Pero si las mujeres no tienen necesidad. Claro, pero si estás con tu pareja, al lado. ¿Una? ¿No? Tranquilo, estás con tu pareja al lado, es distinto. Va igual. La persona que te gusta, que te pasan cosas. Ya, pero no tiene que ir en la presencia de la suegra en la pieza al lado. Sí, eso es lo que pasa. Lo hace entre relajado. A mí me pasa entre relajado porque no me pueden gritar así como... Ya, pero Jessica... A los gritos pelados. Pero ¿sabes de qué pasa? ¿Eso no le pasa? Entonces parece al final que estuvieron, no sé, por el tratamiento. Para la pareja. Pero Jessica, ¿no te ha pasado porque tú? ¿Por el colegio? ¿Qué es como una tapa escolar eso? Es que el tratamiento es porque él trata y yo miento, ¿cachai? Ah, perfecto. Pero Jessica, dime si no te ha pasado realmente porque hay suegros que son medio metistes y que están todo el rato ahí pendientes. La vieja que se mete a la pieza sin tocar la puerta. Hola, vieja. Está en su casa, está en todo su derecho. Pero no le ha pasado de repente que están viendo películas y esa frazada mágica. Ah, el pollo sale, ¿quiere escuchar la enfocaría? Donde una danza como que está en una película. La frazada, esa que queda como... Pero en el fondo, película en los cabellos. El mejor amigo de la mano. Pero y las caras que tienen las caras. La feria termina rosadita. Exacto. ¿Cómo son las caras, Javi? Y es también como el poque y así con los pescitos que me han dado. No, tía, gracias, no quiero una para comer. Yo no ponía hace tanto tiempo porque a la señora le decía a tía. Porque no hace mucho a mí me taparon en la boca porque estaba la suegra en la boca. Ah, mucho escándalo. Me taparon en la boca. ¿Por qué? ¿Qué te grita el sal? No, porque era, dime, vaquero, güey. No, no, no. No dio. Mira, qué bonito. ¿Por qué? Vaquero, mira, mira, vaquero, mira, tú estás crucijada de exactamente si estás identificado. Te vas un fin de semana a la playa con tus amigos y conoces a un grupo de extranjeros. Está muy bueno. ¿Sabes que nunca volverás a ver a estos extranjeros? Te vas a pasar por soltero o soltera. Salfa, ¿usted le ha pasado? ¿O le pasó en su minuto? Sí. Deciste pasar por soltero. No, pero diente, te juro que no me importaba mucho. Es que más o menos lo mismo. Claro, es que más o menos lo mismo. Ya, pero Glenn, ¿y tú? No, yo no te asusté, pero estamos mal, estamos mal. En el tema de los teams que estábamos hablando antes, me imagino que varios años tú conocís y independiente de la pareja que tenís, de repente son argentinos que están en un team en Reñaca. ¿Y esto va a ser como por soltera? Es que depende, porque si uno no está muy enamorado de la pareja, decís, ahí saliendo, o decís que no. Ya. Pero si estás enamorado y no quieres ver por el lado, sí, si estoy culoleando. A ver, si es un menazo, tú decís... El amor es frágil, ¿no? Sí. Voy a probar, mi amor. No, igual que soy fiel. Voy a probar a ver qué tanto lo quiero. A ver qué tanto, claro. No, si yo soy fiel. Y me gusta la fidelidad, porque no me gusta que me hagan lo mismo, ¿cachai? Y entonces por eso hay que ser fiel. Obvio. Pero cuando uno está en una relación, que no es muy seria, y que... ¿Sabís qué? Antes, cuando nosotros nos íbamos a estar de vacaciones en Mar del Plata con las chiquillas, ¿cachai? El lema del verano era, todas estamos solteras. Y lo que pasa en Mar del Plata, pasa en Mar del Plata. ¿Queda en Mar del Plata? Sí, tal cual. Nadie decía nada, no sé qué alguna... ¿Y qué pasó? Desgraciadas, después de que me hayan te cargada la vida. No, sí, ahí era... ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba? Mira en el casino, me vamos a jugar a la ruleta. No, espérate. Por la bolita. Ahí encima íbamos al departamento del que era mi bololo. Ah, no. No, perdón. Hay límites. Esa esfera. Hay límites. Esos son descarados. Esos son parados. Me lo juro. Me lo juro, Javi. Y lo dije que él no podía ir porque tenía que trabajar. No. No, no. Vamos a ver con la siguiente situación. Más encima, es superado. Estás en un carrete y un grupo de amigos se aventura de nadar sin ropa en la piscina. ¿Te animas? Todo el rato. Muchas veces. En la playa. Juan Carlos, ¿qué te ha pasado? Sí. ¿Te lo dices así como te has suelto de cuerpo? ¿Pero nunca crees que en la fogata en la playa que antes decían todo así? ¡A bañarse! Y todos pelotas. No hay tiempo de los carlos trajeros. Te vayas a bañar al mar en bolas, no más. Y además te sacan la ropa porque después de eso, como te ha frío, te ponen la ropa seca y todo bien. Claro. No te podés bañar con ropa. Ahora estás medio acometeado igual. No, pero... Volado. No, porque además, escúchame, no, porque el chiste era además, es la oportunidad de erotizarte viendo a tus amigas que en medio de la noche, no te lo sacabas, no. No, y se ven los contornos, con el buque, a todo. Sacáis Vista Night Shot, ¿cacháis? Para sapear algo, para ver algo. Y de todo, ¿ah? Y en el mar, en la noche, si el luna, todo flotando. Eso es importante. Si nadie anda con la camarita ni con el teléfono que se va a ser gracioso, hay que ver todo. ¿Tú lo has hecho, Jessica? La verdad que no, pero no es como la posibilidad. ¿En qué impacto dijiste que sí? Hacerte invitaciones. No, sin cámaras, sin fotitos, sin esto, ¿eso es? Ah, estaría dispuesta. Lenny. Si estamos en la misma onda y medio con unos traguitos y para acá, vamos. Además, escúchame, yo ahora fui a Busa a pasar el 31. Fuiste a Brasil. Ah, claro. Y le dije a mi pololo, por favor, bañarnos. Me hubiera bañado en pelota con mi pololo en la playa. ¿Qué dijo él? Refome, no, que a esta hora hay que revolucionar. Este gallo, Vidal, lo ha pedido Vidal, debe ser. Vidal, ¿a cómo se te ha bañado el nudo a la luz de la luna? Supuesto, viejo. En Tongoy, muchas veces. Y la respiración del norte. Javiera, ¿cuántas buenas? No, en Brasil una vez, pero no en pelota con pelota, a la ría nomás. Ah, pero... No, porque aquí adentro de Mar me saqué todo y ahí en México. También en Brasil, ¿eh? Te volví loco afuera. La arena genoa. En Brasil, sí. Te volví loquita afuera.